Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borro general En un teléfono marca Samsung El modelo es el SM-G313ML Para hacerlo colocamos la batería La tapadera Y vamos a presionar el botón de home Sin soltar O inicio, también se le conoce así Y el botón de subir volumen Sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido Cuando encienda Soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos Soltamos los botones Subir volumen y botón de home O inicio Nos va a presionar este menú Con el botón de bajar volumen Nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos hasta la palabra Yes Y tocamos el botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine Nos va a posicionar nuevamente en el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos el botón de encendido Y listo gente Aquí ya hemos terminado de formatear O resetear nuestro teléfono Aquí solo resta reiniciar el teléfono Primero botón de encendido Listo gente Si les puede utilizar el video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.